Representación gráfica de 3 dieciochoavos. Primero, vemos al número que está en la parte de abajo, y como es 18, necesitamos un gráfico que tenga 18 partes iguales, es decir, justo así. Luego, el número de arriba te dice cuántas de esas partes pintar. Como arriba tenemos al número 3, pintamos 3 partes, así. 1, 2, 3, listo. Así se representa 3 dieciochoavos.